La mujer más bella del mundo es peruana. La modelo Juliana Ceballos, ha sido coronada como señora Mundo 2016, lográndose así, la segunda corona para el Perú, del certamen mundial Mrs. Bold. Juliana Ceballos dejó el nombre del Perú en alto al imponerse a otras 35 candidatas en el certamen de belleza y quedó finalista con las representantes de Rusia, Moldovia, Costa Rica y Vietnam. Juliana Ceballos Roncagliolo, es la segunda peruana en obtener el título de señora Mundo y tuvieron que pasar 27 años para que lo logre. La primera fue Lucila Boggiano, el 13 de marzo de 1989 en Las Vegas, Estados Unidos. Así lo dio a conocer a través de un vídeo difundido por América Espectáculos. Hola, soy la señora Perú Mundo 2016, ahora señora Mundo 2016 y quiero enviarle un beso enorme a todos ustedes. Gracias por el apoyo que me dio la prensa, la gente y todos en general. Juliana Ceballos, quien además ganó en el 2010 el certamen Miss Perú Universo, es médica. En 2014 se casó con Jorge Luis Larrabur e Iglesias, más conocido como el Mago George. Ambos tienen un hijo, Fabricio. La elección de Juliana Ceballos como señora Perú Mundo se dio en octubre último. Muchas gracias por haberme seleccionado entre tantas hermosas mujeres y madres del Perú. Voy a llevar en alto esta banda del Perú, espero y quiero traer la corona a casa, dijo en ese entonces la modelo. El triunfo de la modelo peruana Juliana Miriam Ceballos Roncardiolo en el señora Mundo 2016 sumó una corona más a la lista de títulos de belleza que este año han conseguido nuestras representantes en diferentes certamentes internacionales. Gracias por ver el video.